¡Suscríbete! Te necesito vos. Parás una buena mina, Franco. ¿Qué necesidad tenemos? Vos estás ahí adentro y yo te quiero sacar con vida. Estamos intentando hacer justicia. Le llega a pasar algo a mi hija y a usted no lo salva a nadie. Rosario desapareció. No la podemos encontrar por ningún lado. Se la entregaron al jefe de una barra brava. Alfredo cree que secuestraron a Rosario. Quieren un nombre, el topo. Quieren al infiltrado que les metí adentro. Pero no lo van a tener. Cora, vas a hablar, colchuda. ¡Cora! ¡Cora! ¿Qué pasas a ser luchando? ¡Pum! Empieza a correr porque viene por vos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video